Hola, hoy estoy con AIPG y nos va a contar si me voy a tener iniciativas. Pues cuéntanos un poco lo que hace. Pues básicamente me centro en todo el arte, porque siempre ha sido lo que me voy a dedicar, pero precisamente pinto, intento hacer fotos y escribo que sí. Pues nos vamos a entrar primero en escribir poesía. Y desde cuándo lo hace, por qué, cómo, cuándo, todo. Pues escribir, escribo desde los 12 años. Lo que pasa es que esos poemas obviamente desechados, porque son demasiado horribles. Y básicamente empecé leyendo Becker y aparte porque también tenía la incidencia de que mi padre escribía poesía también cuando era chica. Y básicamente eso. Y pues ha sido... Y básicamente ha sido... Escribir siempre ha sido una vía de escape de, si me sentía mal, sacar una frase y empezar a escribir un poema. ¿De eso es poesía? Sí. O sea, de pequeña escribía relato, pero lo típico que escribes en clase de lengua y tal. Pero la poesía ha empezado cuando, primero de la ESO así, una mala racha y empecé a escribir sobre lo mal que me sentía y así salí. Y desde entonces pues he seguido. Bueno, pero ya volucionado, ya no es sobre lo que más te sientes. Bueno, generalmente suelo escribir sobre todo si me siento mal, porque es como la forma de desahogarse. Sí, todo el mundo dibuja y todas esas cosas cuando se sienten más, muchas veces. Sí, yo creo que es cuando más fuerte da la inspiración, entonces... Y sobre todo mis poemas básicamente suelen ser tristes o pesimistas o de ese tipo, básicamente. ¿Entonces no tienes ningún tipo de formación? En poesía formación es que básicamente es leer. O sea, tú para saber escribir tienes que leer. Recibe mucho. Claro. Otra cosa es recitar, que sí tienes que recitar mucho para irte acomodando a como tú lees. También te hace el oído, el ir a micro abierto y tal, escucharlo, te hace también mucho como recitar tú. Pero para saber escribir hay que saber leer. También. La segunda mitad. Pero, entonces si recita es que lo hace público. Sí, claro. Y entonces cuéntanos un poco esto de hacerlo público, recitarlo tú en un bar o en un... En barrio sobre todo. Yo cuando, sobre todo cuando me fui de aquí de Mérida, estoy estudiando en Valencia, hay mucho... El primer año que estuve no, pero hay muchos movimientos, a partir de ahí hubo un montón de movimientos de recitales de poesía en barrio sobre todo. Entonces el ir a escuchar a la gente que hace coger el oído de un ritmo, un ritmo de poesía o un tipo de poesía que te inspire, ¿sabes? Más que nada. Y la verdad que los tres años que llevo en Valencia no paro, desde que estoy en todos los micros abiertos que puedo. Entonces, en los micros abiertos, ¿tú también necesitas a partir de cuándo lo haces? Pues desde hace tres años. Desde que empecé la carrera me apunto todos los micros que puedo. Y también aquí en Mérida, con una chica que se llama Carmen Colomo, estamos organizando cuando podemos, porque yo como también estoy fuera y yo también estoy trabajando, cuando podemos. Y cuando hay gente en Mérida, porque eso es lo importante, porque si no viene la gente y no se puede hacer nada, organizamos unos micros abiertos. Bueno, depende del sitio, según la fecha, y lo vamos anunciando y vamos pillando gente que quiera venir a recitar, a cantar, hacemos lo que le dé la gana. Y la verdad que nos sorprendió mucho porque lo hicimos este verano y vino un montón de gente. O sea, no te esperas que en Mérida se llene un bar entero para que venga gente a escuchar, recitar y cantar. Es como, fue una pasada. Y la semana pasada también hicimos en el Indy, el mitre abierto y estuvo lleno. O sea, estuvimos hasta las doce de la noche porque había muchísima gente para hacer cosas. Fue como, no nos esperamos. Esto es así que tú lo esperas. No, no. O sea, es una pasada. Y eso es cuando podemos, a ver si también en Semana Santa podemos hacer algo y en verano otra vez volvemos a hacerlo. Pero, ¿cuándo sabes, en Valencia se lo hace a diario o son las fechas claves? De fechas claves porque tenemos que aquí en Mérida, ¿no? Sí, es lo que organizamos nosotros y es cuando se puede y cuando hay gente. Pero en Valencia es que martes y jueves, por ejemplo, siempre hay un micro en un bar. O el primer miércoles de cada mes o así y te vas apuntando y te vas yendo a los sitios. Y soltas tu mierda. Y te quedas en auto. Y además escuchas también a gente, te lo pasas bien. Y bueno, me dijo, no sé. Yo la verdad que es algo que me está motivando mucho. Es decir, voy a tener un recital esta semana. O sea, te hace moverte también, ¿sabes? Y la gente te va conociendo. Sí, también. En mayor o menor me di vida, sí. ¿Y esto lo haces tú? ¿Porque te gusta hacerlo o porque te gustaría dedicarte a ello? A ver, me gustaría dedicarme a ello, pero de la poesía no se puede vivir. Porque no te da de comer. Tienes que seguir haciendo otra cosa. Entonces, me encantaría, estaba intentando ver si me pillaban el manuscrito para hacer un poemario, para publicarme. Pero hasta primavera no salen las fechas de cogida de manuscrito, entonces me tengo que esperar. Pero es algo de que siempre he querido desde chica tener mis poemarios escritos, más por ilusión que por otra cosa, ¿sabes? Porque dedicarse yo no me voy a dedicar a ello, pero, hombre, me da vida también, ¿sabes? Me escribí y si a alguien le gusta, pues genial. Si no, pues yo me quedo a gusto y ya está. Es como un sueño. Sí, desde pequeña. Es más, el otro día encontró mi madre una notita, de cuando yo era chica, que ponía, de mayor quiero ser poetisa, pintora y diseñadora. Ah, de todo. Así que yo creo que por ahora lo estoy intentando cumplir. Básicamente, inspirarme, más que nada, me inspiro en mis mierdas. O sea, es lo que a mí me sale. Pero, hombre, siempre tienes un poco de trascendencia de lo que hayas leído antes, que te influye un poco. Y también eso, los metros abiertos, lo escuchas a gente, los distintos estilos de cada persona también te va transmitiendo, te va. Haciendo formarte tu estilo, ¿sabes? Pero básicamente es algo que sale de ti mismo. ¿Y te gustaría llegar a ser como alguien? No, la verdad es que no. En plan, creo que es algo muy personal y sobre todo hoy en día que hay una mafia dentro de la poesía. Yo creo que no, que no me quiero inspirar a nadie porque si quieres llegar a ser como alguien vas a ser como todos. Y es algo tan personal que tiene que salir de ti y precisamente como te salgo a ti. Y ahora que hice lo de la mafia, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del mundo de la poesía, de la escritura, de todo en general? Pues precisamente eso, la mafia, de que hay editoriales que solo se centran en gente, que tiene muchos seguidores en redes sociales. ¿Y por qué? Porque escriben lo mismo que escribe todo el mundo. Y sí, está muy bien porque es lo que quiere escuchar la gente, pero no ves variedad, es que todos están escribiendo sobre lo mismo. Ves que todo el mundo tiene la misma forma de escribir y es como todo lo miento. O sea, yo encuentro mucho más bonito cuando encuentro micros abiertos a gente que me gusta y que va a micros abiertos porque sí y transmite lo que él quiere escribir. Te vaya a gustar o no, es lo que él quiere, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho más eso. Y he conocido a un montón de gente que escribe mil veces mejor que gente que está publicada y no tiene... Pero eso es como los cantantes. Ya, como todo, como todo. Lo mueve el dinero, por desgracia. Y lo que más me gusta, pues el poder soltar las cosas. Remitir, todo. Contar cómo me siento de una forma, por decirlo, bonita, aunque muchas veces duela. Pero... Pero tú lo sueltas y ya no enfatizolas, ya. A los jodéis todos. ¿Y qué sientes cuando a alguien le gusta lo que tú estás recitando? Hombre, lo primero satisfacción porque dices, joder, he escrito algo que... Me gusta. Pero como también lo escribes, por sentirte tú cómoda es como... Y yo qué sé, pues si transmites a la gente y dices, joder, qué genial. Y qué pena que te sientas así. Eso es lo peor. Pero yo qué sé, satisfacción más que nada. De ver que aparte de que a ti te gusta lo que haces, le gusta a la gente. Que lo valora la gente. Claro. Porque eso también... Te notas tú recetando y el otro está hablando ahí con sus amigos pasando de ti. Eso también es como... La poesía también pasa que es una cosa que cuesta mucho. El mito bien me cuesta, hay que saber transmitir. Si tú sabes transmitirlo es que ganas el doble de que le guste a la gente, ¿sabes? Porque está pendiente de lo que te estás diciendo. Es difícil, pero se puede, sí. Se intenta. ¿Y por dónde puedes encontrar toda tu mierda? Pues básicamente en el blog que se llama arteautodistrucción.blogspot.es Te voy a poner bajo lo que todos lo vean. Y bueno, en Instagram suelo subir poemas con las fotos y tal, pero también en Twitter suelo subir frasecitas. Pero vamos, generalmente en el blog es donde sube el poema en cero. Si no en microgmultos. Y ahora vamos a pasar a dibujos. Entonces todo... Tú no parás. Y entonces, dibujos, ¿cuándo lo haces? Pues pintar, pinto desde... Vamos, desde pequeños, lo típico que siempre te dan los colores, los dejas pintar, claro. Y bueno, con seis años mis padres me hicieron mi primer regalo, que fue un caballete. Era súper chiquitito, era un caballete con su pieles y tal. Pero de pintar, pintar desde los siete años, que estoy en clases de pintura, bueno, estaba en clases de pintura, con una profesora aquí de Mérida, se llama Alejandra Fernández. Y desde los siete hasta los dieciocho años. Bueno, cuéntame más o menos qué edad tienes, porque claro, la gente se pierde. Tengo veinte años, soy de Mérida, pero estuve en Valencia. Y bueno, eso, y desde hasta los dieciocho años. Y bueno, segundo bachillerato que se me fue la pinza, yo estaba en humanidades. Y era en casi noviembre de segundo bachillerato y dije, esto no es lo mío. Le voy a ir ayudando a mi madre, que no es lo mío, que no es lo que quiero hacer. Y es que estamos sacando buenas noches, ¿sabes? Pero que no era lo mío y de la noche a la mañana me cambié las colores de arte. Hace segundo bachillerato. Me dijeron que no me lo iba a poder sacar, porque había empezado el curso y tal. Y fui de la poca de mi clase y pensé que hice la actividad. Y sin tener por qué sacármela. O sea, ¿qué formación tienes? Algo, sí. También, aparte de clases, siempre he sido muy joven y hasta en plan de pintar en casa. Más chido, tengo una pasada más pintando que estudiando. Y yo tan feliz. Entonces lo haces porque te gusta desde siempre. Es algo a lo que siempre he sabido que me quiero dedicar. ¿Esto sí te gustaría dedicarte a ello? Sí, pero del arte, de la pintura tampoco se puede vivir. O sea, puedes hacer tus cosas, vender tus cuadros, tal. Pero el arte es algo que la gente valora de decir, ¡ay, qué bonito! Pero no de, ¡ay, voy a pagártelo! ¿Sabes? Entonces por eso también me dedico a hacer copias de mis dibujos y venderlos. Porque las copias, al fin y al cabo, no me cuesta lo mismo que hace un original. Un original puedo venderlo mucho más caro que una copia. Entonces, pues por lo menos te sacas algo y cubres el material que he gastado en el original. ¿Tú vas con algún material en concreto? Porque en tus dibujos salen muchos colores y sobre todo en chicas. A ver, en el tema de la serie de las chicas, que por cierto las voy a exponer ahora cuando vuelvo a Valencia, uso acuarela. O sea, es un papel A3, o sea, súper grande, pero en la muñequita la hago súper pequeña. Porque me dio por empezar a hacerlo así, siempre he pintado muy chiquitito, siempre me ha gustado pequeñito. Entonces pues, digo, pues uno a tres, y lo puse ahí y digo, pues así va, y todo. Y es con acuarela y sobre todo, o sea, un pilo finito. Pero después los otros dibujos, lo de los ojos, con los manchones y tal, eso es acrílico. Uso también un papel de acuarela, pero sobre todo lo que es la forma en blanco, lo que es en blanco y negro, es lápiz y carboncillo, pero las manchas, se me va la pinza, empiezo a coger todos los botes de acrílico, me pongo a darle con los dedos, y después ya para hacer las manchas y tal, es con agua. Pero los colores significan mucho, que sean tan coloridos. Es como contrario a los tetos. Claro, es totalmente eso, pero luego lo contrasto con que el dibujo en sí es en blanco y negro. O sea, la sutilidad del blanco y negro en carboncillo o lápiz, con que se te vaya la pinza con los dedos. No te da miedo de que lo hagas en blanco y negro todo bonito, y luego hagas colores y te vas a liar. Me ha pasado más de una vez que... Es que yo cuando te veo, yo digo, madre, esto se ha liado ya. Sí, sí, no, y yo también, yo me cago con toda la hora de decir, venga, que empiezo. ¿Dónde empiezo? Y muchas veces me ha pasado, sobre todo, en un cuadro que salen unos labios con la lengua, la mancha iba solo en el lado de la lengua. Lo que pasa en el manchurron de arriba fue porque lo manché sin querer y fue como... Pues voy a tener que meterle más colores. Y así se quedó y digo, pues mira, como va todo manchado, dice, pues... Como es un caos igualmente, puedes decir, joder, si la lío, la cago más y ya está. Y tiras para adelante. Pero sí, me ha pasado muchas veces y da miedo, pero... Es una cosa que de pequeña me ha pasado que me da miedo pintar. O sea, me da miedo cagarla cuando estoy pintando. Y es algo que mi profesora de pintura siempre me ha intentado quitar del... No tengas miedo, es un papel y ya está, y si no se empieza otra vez. Pero siempre me ha dado mucho miedo. ¿Y quién te inspira de todo esto? También es propio, todo YouTube, personalizado. Hoy en día, sobre todo teniendo Instagram, te influye mucho lo que ves. O sea, yo a la hora de pintar las chicas, por ejemplo, son... La mayoría los cuerpos, porque las caras me las suelo inventar, porque no me gusta hacer retrato, o sea, no me sale hacer retrato. Solo... ¿Suelves ser las mismas caras de ahí siempre, no? No, o sea, según me dé, digo, pues esta quiero que tenga los ojos azules, según me dé, como vea el cuerpo, hago la cara. Pero los cuerpos los suelo sacar de fotografías de Instagram que veo que tomo de ejemplo el cuerpo para pintarlo. Y después la cara me la suelo inventar. De normal, es más, tengo algunos cuadros que son... Son incluso tablas de aquí de Mérida, que vi fotos y fue como... Luego los de colores de acrílico, la verdad, empecé por referencia... Luego te paso la foto. Por referencia a un cuadro que también lo pinté, o sea, es de los que suelo poner, pero no suelo vender porque no es original mío. O sea, es mío desde que lo he pintado yo, pero la idea no es mía. Y fue un cuadro de... Son dos personas besándose y la cara entera la tienen a manchas, los dos. Y me empecé a inspirar a base de ese, la verdad. Y luego ya lo demás ha sido ir cogiendo partes del cuerpo que inspiran, o sea, un ojo, lo que ve un ojo, lo que llora, el meter las lágrimas y a partir de ahí, por ejemplo, el de la lengua, de poner manchones de pintura porque es como que me alimento del arte, por así decirlo. Y así en general con todos. Pero bueno, de pintado desde pequeña, o sea, era lo que nos ponía la profesora en clase, teníamos un montón de cuadros para ir mirando y pintabas el que te apetecía y el que podías según tu nivel también. Y hasta cuarto de la ESO, el primero del tirato, yo no empecé a pintar por mí misma lo que a mí me salía, o sea, hacía copias. Pero ya a partir de ahí que vas cogiendo de trayectoria lo que vas pintando, lo que vas viendo, la técnica que vas cogiendo y la que más te gusta para seguir y ya lleva un momento que tu inspiración llega al voy a pintar esto porque me sale, estoy pensando en esta idea y pinto esto, ¿sabes? Y que sean todas chicas y no sea una casa, por ejemplo. Porque el cuerpo femenino me parece precioso. Entonces me parece delicado y a la vez súper fuerte para pintar y no sé, me gusta muchísimo. Es igual que yo la mayoría de fotos que hago también son chicas. Me inspiro más en chicas que en chicos. Bueno, porque me parece más bonito. Lo siento. Aunque es adoro, pero es así. Me parece mucho más bonito a la hora de pintarlo. O sea, hay cuadros de hombres también que son preciosos. Pero yo, por ejemplo, a mí me sale más pintar un cuadro de una mujer también porque me gusta mucho la sensualidad de la mujer y creo que en eso, eso lo abarco en todo, tanto cuando escribo poesía erótica como cuando hago fotografía me inspira mucho en el cuerpo de la mujer. Qué curioso. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos del mundo del libro? Pues... ¿De los mejores vídeos? También, más o menos. O sea, no tanto porque tú eres pintor y no te llega nadie para decirte bueno, pues te vamos a publicar un libro con quien no. No, no es lo mismo. Pero sí, lo que menos me gusta es que no está pagado. O sea, tú te gastas tu dinero, el material es carísimo, inviertes tu tiempo, todo eso. Y la gente no lo valora. No valora... Dice sí, que guay, pero lo que te he dicho antes no lo paga. Entonces, hoy en día estamos en auge lo de hacer copias y venderlas. Hay muchísima gente que hace eso. ¿Por qué? Porque te sale más rentable. Porque te pagas tu material y consigues llegar a más gente con un solo cuadro. ¿Sabes? Y lo que más me gusta es porque es igual que la poesía. Es algo que te inspira y que necesitas soltarlo. Y te sientes cómodo haciéndolo. Yo muchas veces se me ha podido ir muchísimas veces la cabeza pintando de tirarme horas y sobre todo no estar estudiando y estar pintando. Es como, ¿por qué lo necesitas? Es por necesidad, igual que escribes. ¿Y por dónde puedes encontrar todos tus dibujos y demás? Hombre, todos no, porque no los tenemos subidos todos. Bueno, la mayoría... La mayoría en la cuenta de Instagram secundaria que tengo, que es arte y autoinstrucción también. Ahí voy subiendo, voy publicando y cojo encargos también. Si a alguien le gusta un cuadro, pues simplemente me escribe. Yo le digo los precios, que son baratos. Y básicamente de eso se hace el encargo, como hiciste tú. Sí, yo tengo oro. Y básicamente de eso. Sale uno de mis vídeos, ¿eh? ¡Ay, qué mal! ¿Qué pasó? Pues también voy a dejar abajo el nombre de Instagram. Para que compré alguno. Bueno, sí, por favor. Necesito pagarme la carrera. Y por último, la fotografía. Que ha sido lo último que ha llevado mi vida también. ¿Cuándo empezaste entonces? Pues... A ver, siempre había enredado con la cámara lo típico de la digital, de hacer fotos, de enredar, de hacer fotos, muy típico de Twenti. Y bueno, pues la cámara me la cogí en primer bachillerato, que no lo fue. O sea, hace cuatro o cinco años tengo una Canon 1200D. Y enredar. Empezaste a hacer fotos por hacértelas a ti, porque te gustan las fotografías o porque sabías que te iría a dedicar ellos. Dedicar no, porque todavía no veo que tenga... Bueno, el día de mañana sí, pero ahora mismo no me podría dedicar a fotografías. Es más, me han pedido sesiones y como... No, porque no me veo capacita yo las sesiones se las hago a mis amigas y ya está. Porque no me veo capacita de... No tengo tanto nivel de conocimiento de fotografías como para ello. Pero yo la cámara me la pillé para enredar. Para aprender de ella, sobre todo, y para enredar. Y la mayoría de las veces, al principio cuando la empezaba a usar, era para autorretrato. O sea, para intentar hacerme fotos a mí misma. Eso es más difícil de ver hacerle un foto a alguien. Sí, pero claro, es mucho más difícil porque tú ves cómo la estás haciendo. Y autofotos tienes que hacer un montón de fotos. Y dices, pues a lo mejor esta se adecua a lo que le haces, ¿sabes? Pero también me suele pasar porque tengo muchas ideas en la cabeza de cosas que me gustaría hacerme fotos yo. Pero claro, dices, es que cómo transmito eso a otra persona para que me haga la foto que yo quiero hacerme. Entonces muchas veces por eso he tenido que poner el trípode y hacerme la foto yo. Es que es muy... Y además si no termina haciendo el tono que quieres porque dices es que no puedo verlo como lo vería detrás de la cámara. Pero bueno, más o menos sale una cosa y tal. ¿No tienes ningún tipo de formación sobre la cámara? Bueno, a ver, en primero de carrera dimos fotografía. O sea, lo típico de hacer fotos en plató, de controlar un poquito el iso y tal. Pero, por ejemplo, sí. O sea, lo básico. Pero no, como tal no tengo formación. Eso sí, el día de mañana sí me gustaría. O sea, yo estoy estudiando diseño y moda. Pero a mí, yo no quiero ser ni diseñadora ni posturera. Yo a mí lo que me va a sacar la salida es el máster. Yo quiero hacer comunicación de moda. Entonces, para hacer de periodista de moda. Y también quiero hacer curso de fotografía de moda. Pero claro, eso son cosas que me toca sacar parte de la carrera. Entonces, pues. Pero me gustaría ir a fotografar de moda. Me metí en la carrera porque de estas tres cosas que me gustan, la que más salida me daba era pues moda. Entonces, sobre todo ellos que están mucho en auge. Y además, ¿a ti qué te gusta pintar? Cuerpos y todo esto. O sea, con figurines y tal. Y entonces, me quiero en periodismo. Me gusta un montón. Entonces, me quiero centrar en eso y en fotografía. O sea, para trabajar algún día en una revista. Si queréis me contratáis. Por eso tenéis que comprarle un cuadro. Porque así no voy a tener la firma. Una persona famosa. Es que está todo compensado. Ojalá algún día llegues tanto. Yo con tal de vivir de lo que de verdad me gusta. Aunque sea famosa, lo que sea. Pero que pueda dedicarme, dedicar mi vida a estas cuatro cosas que me gustan. Yo pueda vivir de lo que te gusta. Eso es lo que sale. Yo eso lo he tenido claro desde chica. O sea, yo si yo no trabajo en un futuro en el arte. Yo, a mí que me maten. No quiero trabajar. Para eso no trabajo, no. O sea, todos los trabajos son válidos. Pero es que yo de verdad, mi vida está en el arte. Eso lo tengo muy claro desde pequeña. ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gusta de la fotografía? Pues lo que menos que... A ver, es algo que ahora mismo con Instagram, con redes sociales, todo el mundo puede hacer fotos. Que es algo muy bonito, pero me gusta la gente que pone una visión personal a lo que está haciendo. Es que no hace fotos porque le gusten las fotos, sino porque es como obligación subir una foto y tiene que ser bonita. Entonces, esa foto mismo, pero no tienen un sentimiento detrás de la foto. Y la gente que su ambición en hacer fotos es que a la gente le guste. Sí. No me gusta eso. O sea, tú tienes que hacer tu arte porque a ti te guste. Que luego la gente lo quiera valorar. O sea, si lo valoran, genial. Pero si no, es tu trabajo y tú te tienes que sentir orgulloso de tu trabajo. No de lo que la gente piensa. Y creo que hoy en día, sobre todo con redes sociales, con muchos coñazos por Instagram, es lo que se valora. Y yo eso no me gusta. O sea, tú haces lo tuyo porque a ti te gusta. Porque disfruta de esa sesión de fotos, te lo pases bien, saques lo que a ti te gusta y ya está. O sea, y también... Es más que te gusta a ti, que le guste al resto. Claro, es que tienes que estar contento con lo que tú haces, no con que la gente lo valore. Sí. Que está muy bien si lo valora, pero si tú no estás contento con lo que haces, hay que te valore. O sea, y también que, por ejemplo, mi fotografía no tiene apenas edición. O sea, sé usar Photoshop, pero no me gusta usarlo. O sea, es la foto que me salga y meter un poco de contraste y quitar un poco y tal. Eso es lo que yo hago con la foto. A mí me gusta hacer la foto lo más natural que salga la foto. Creo que con todo mi arte y con mi vida me enfoco mucho a que todo sea lo más natural posible. Sí, a ver, sí. Es que sí, ¿no? Es como muy falso todo. Sí. Es como vivir en una mentira. Sí. Y claro, es que las redes sociales básicamente son vivir en una mentira. Entonces, pues sí, dentro de eso lo puedo hacer lo más natural posible. Lo intento. ¿Y dónde puedes encontrar todas tus fotografías ya? Pues las fotos que yo hago las suelo subir a mi Instagram, porque es parte de mi trabajo, aparte de lo que me gusta hacer. Y también lo publico, aunque no se haga yo tal, las sesiones que hago. Y aparte también me muevo un poquito en el tema de que me hagan fotos a mí. No modelo porque no soy modelo, pero intento hacer fotografías artísticas, sobre todo desde un artístico, me gusta mucho. Y también hago de modelo. O sea, todo lo tengo en la misma cuenta y Javis BG va a la baja. Yo también lo dejaré para que estén un vistazo. Se mueve por todo el mundo del arte, vaya. Por donde estéis, pues la encontráis. Básicamente. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando en el mundo del arte en general y qué consejos le podrías dar? Pues básicamente es que no tenga miedo a hacer lo que de verdad le gusta, porque sea bueno, sea malo, sea mejor, sea peor. Siempre va a haber alguien que le guste lo que hagas. Y es más, muchas veces cuanto más revolucionario sea, más va a gustar. Y mucha paciencia, sobre todo. Y mucha gente me dice que en plan, rollo, sobre todo con la pintura, en plan, yo es que no sé pintar tal, pintar es 30% talento, 70% fruto. Porque si no estás horas practicando, no haces nada. Yo he perdido mucho eso, por ejemplo, porque he dejado de practicar. Entonces, es echarle ganas, intentarlo y que vayan saliendo cosas, nadie nace sabiendo, ¿sabes? Es echarle ganas. La gente dice, no me sale, no puedo hacer esto, voy a buscar algo que sepa hacer, saber, saber, no puedo hacer nada. Es que puedes intentar hacer muchas cosas, yo por ejemplo, a lo mejor no sé jugar al baloncesto, pero lo puedo intentar. Claro. O lo mismo pintando. Y practicar sobre todo. Claro. Y el tema de poesía, que si escriben, que no tengan miedo a publicarlo, que siempre hay alguien que le gusta y siempre tú te quedas a buscar. A mucha gente que escribe le da miedo. Es como, es que no, es que me da cosas, es que es algo personal. O sea, sí, es personal, pero lo estás escribiendo porque te apetece soltarlo, no tengas miedo. Y sobre todo, ir a micros abiertos porque aprendes mucho del resto de la gente. Y fotografías. Y luego, además, los micros abiertos es como muy... Está súper a gusto. Sí, hay súper buen rollo. O sea, está súper bien. O sea, está súper bien artístico. Entonces, todo ahí... Claro. A la gente le da miedo ir a recitar, pero ir a cantar, ¿no? Porque es como, si le cito, estoy contando lo que me pasa, qué miedo. ¿No? O no tengas miedo a contar lo que te pasa. Esa buena o sea mala. Totalmente. Y de fotografía no puedo decir mucho porque no tengo mucha idea. Que si queréis alguna foto, que lo queréis porque va a ser... En un futuro. Fotógrafo de moda. Y básicamente eso. Y sobre todo, cuando hago fotos de tema desnudo, que no tengas miedo a lo que la gente vaya a decir. Porque... Porque siempre va a haber alguien que... Que siempre te va a criticar, o sea, da igual. Sí. Y seguramente que esa persona también haga ese tipo de foto. Entonces le va... Es más, hay fotos que pueden ser más provocativas. Estando con ropa que estando una fotografía artística de desnudo. Por eso. Básicamente. Es verdad. Y bueno, esto es todo. O queréis actuar redes sociales de Aviv Rejeto en la caja de descripción para que le eché un vistazo. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. De nada. Tengo planes de futuro para una persona que no soy yo. Que creo que soy. Que espero ser. Y que seguro. Que nunca seré. Cosas que me gustaría. Cosas que serían mi vida. Serían yo. Y en realidad, no. Porque soy cobarde y no soy esa. O no soy yo. Y no sé. Tal vez espero a partirme la cabeza. A destrozarme las certezas. A tomarme más en serio a la vida que las cervezas. Yo, yo, creo que nunca he sido yo. Siempre he fingido ser yo sin serlo. Creyendo que era yo. Y no sé quién es esa yo. Y no sé quién soy yo. Y tal vez esa viene un día y decide acabar con mi verdadero yo. O viceversa. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Y tú, quien dices que eres. Gracias.